El desfile inaugural por la avenida Oribe, comenzando a las 20 y 30 allí desde la plaza de deportes hasta El Hongo, con la participación de las agrupaciones de aquí de Tacuarembó, claro está que con el comienzo de la carroza de las reinas, con las soberanas, luego vendrán las escuelas de samba, con Unidos de Alegría, Lapa Gozar y Gozamba, y intercalándose las barras de amigos, que hay 4 inscriptas hasta ahora, hasta unos minutitos nada más, las inscripciones, y después vendrán las murgas, las 5 murgas que están compitiendo en el orden del Carnaval 2023, o sea, saltó el Churré, Doña Florinda la Sencillita, luego vendrá Inconsciente Colectivo y los Auténticos Perrot, que no estuvieron compitiendo en el año 2023, entonces ahí hubo un sorteo para darle luego espacio a la Sociedad de Negros y Lobolos, que la única que estuvo en competencia en el escenario fue Lonjas Bohemias, que inclusive salió en el primer puesto, o sea que va a abrir esa categoría en el desfile Lonjas Bohemias, después va a estar la gente de La Bantú, Alas del Candombe y el cierre de Tronar del Sandú. Y seguramente solicitar a las personas que retiren sus vehículos de Avenida Oribe para una mejor organización del evento. Sí, exactamente, exhortamos a todos los vecinos de la Avenida Oribe, desde el pueblo deportivo hasta Longo, que puedan retirar en la madrugada del domingo, ya que ese día o a esa hora se van a estar comenzando con los trabajos de pintura y acondicionamiento de aquel lugar. Así que bueno, les pedimos a todos que puedan retirar sus vehículos y las disculpas del caso por los contratiempos de esa jornada. También decir, Germán, que va a estar la gente de Atatea brindando el servicio de alquiler de las sillas, también el Club Central brindando este servicio. Van a haber siete cooperativas de vivienda con sus cantinas, vendiendo los diferentes productos alimenticios y también de bebida. Van a haber baños químicos en todas las cuadras del desfile. También va a haber dos emergencias médicas, una de SEM y otra de la sede de retirados militares. Y por primera vez en nuestro carnaval, me animo a decir esto, un puesto de hidratación al final del desfile, previsto por OCE, justamente haciendo hincapié en la Sociedad de Negros y Lugolos y en las escuelas de Zamba, que son aquellas que tienen el mayor desgaste y que algunos, por ejemplo, pueden sufrir algún tipo de inconveniente en lo que tiene que ver a lo renal. Entonces va a haber un puesto de hidratación de OCE en el final del desfile. Y además en vivo por Canal 7, para las personas que nos se puedan acercar, estaremos transmitiendo en vivo para el departamento, el país y el mundo, porque a través de las redes sociales también estaremos transmitiendo lo que es esta fiesta popular. Exactamente, Canal 7, a quien le agradecemos que esté participando un año más del carnaval. Van a tener transmisiones también a través de las diferentes redes sociales de la Comisión de Carnaval. Así que bueno, la gente que se arrime y aquel que no pueda llegar, sabe que va a tener medios para observar el desfile. ¡Gracias!